Unos 200 trabajadores de esta empresa francesa de gran tradición se dieron cita frente a la central. Exigen que no se supriman sus empleos y que se conserven las sedes de producción en Francia. A diferencia del gobierno francés, los trabajadores quieren impedir por todos los medios una fusión con Siemens tras la oferta hecha por Alemania. A nosotros nos beneficiaría más General Electric porque las divisiones de ambas empresas se complementan. La otra alternativa, la europea, implicaría competir en todos los sectores. A corto o largo plazo sería una catástrofe. Los directivos de Alstom son de la misma opinión y por eso también se oponen a los planes del gobierno francés que desea un acuerdo que convierta a las dos empresas europeas en líderes mundiales. Si intercambian sus sectores, Alstom sería líder en tecnología ferroviaria y Siemens en centrales eléctricas. No solo hay intereses económicos, sino también sociales. Nuestro gobierno está tratando de encontrar la mejor solución. El gobierno francés puede condicionar la decisión, puesto que tiene derecho a vetar acuerdos estratégicamente importantes en el sector industrial. Pero los argumentos del gobierno no parecen convencer por el momento a los empleados del maltrecho consorcio francés. En París continuarán las protestas.